Desde que estoy con un hombre que muchas veces él se ha preguntado de mí cuál es mi agenda y yo me he preguntado de él cuál es su agenda y después de escarceos llegamos a la conclusión de que su agenda y mi agenda es la misma, es México. Y sobre esa agenda está aquí conmigo Gilberto Lozano, que es presidente del Congreso Nacional Ciudadano y que en el colectivo del Congreso Nacional Ciudadano presentaron ayer ante la Cámara de Diputados una solicitud de juicio político contra el presidente Andrés Manuel López Obrador por traición a la patria al permitir la entrada de miles de migrantes que ponen en riesgo a la seguridad nacional. No exento de, me imagino que de amagos y amenazas, aquí está este hombre que es un luchador incansable, inquebrantable y de una enorme, enorme valentía. Te saludo y te doy la bienvenida. Muchas gracias Pedro, muy amable por tu espacio. Aquí de manteles largos. No, 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 pues olvídate, me recibes con los ojos bien rojos por la alerta ambiental que tienen ustedes aquí. Aquí recíproco con lo mismo. No, no, es impresionante, es impresionante. Alguna gente se va a preguntar que si vendremos de un antro o algo, ¿verdad? Pero no fue así. Pues dicen que están quemando las camisetas del Cruz Azul, por eso hay tanta... Yo creo que ese es el problema. Alberto, me da también mucho gusto saludarte y a toda la gente. Cuéntanos, ¿qué pasó ayer? Pues mira, ayer fue finalmente el hacer realidad algo que en la Junta de Mayo 3, 4 y 5 en Morelia, de más de 29 estados de la República, que conformamos este Congreso Nacional Ciudadano, que como tú sabes ni siquiera somos una asociación civil, no tenemos chequera, no tenemos oficina, es una estructura horizontal de gente que sin un interés electoral queremos ejercer el artículo 39. Somos los dueños de México, somos los patrones, somos los que mandamos el mandante constitucional y pues tenemos que hacer la tarea que nunca hemos hecho, Pedro. Exigir, fiscalizar, vigilar a los servidores públicos que nos han quedado mal en todos los sentidos. Las instituciones o sindicatos de partidos políticos, que son sindicatos de servidores públicos, pues no han hecho un papel para la mejora, más bien nos hemos venido deteriorando. Y en ese sentido creemos que la solución de fondo de México es una ciudadanía fuerte, construida, exigente. ¿Por qué no se trata de cambiar de amo? Se trata de dejar de ser esclavos o estar esperando a ver si llega una esperanza, sí. Bueno, el día de ayer, Pedro, pues finalmente nos presentamos una comitiva de coordinadores, vino gente de Puebla, Aguascalientes, Nuevo León, Zacatecas, la propia gente de la Ciudad de México, y se presentó y se levantó, como aquí tú lo puedes observar, lo que es el protocolo en donde la Cámara de Diputados es la Cámara receptora de solicitudes de juicio político. Tanto el director de la unidad jurídica de la Cámara de Diputados como el director de normatividad, pues además de decirnos que esta es la primera solicitud de juicio político contra Andrés Manuel López Obrador, pues el documento en el que manifestamos 20 hechos que está sellado por ellos mismos, es donde se manifiestan, perdón, este es, porque ese es el del fiscal, perdóname, es aquí donde se reciben 20 hechos contundentes que para nosotros presuntamente configuran el delito de traición a la patria. Entre ellos está, pues, los hechos y datos que confirman que el señor con un memorándum o con una presión hacia el Poder Judicial intenta poner una oficina en la Suprema Corte de Justicia, o el memorándum para desacreditar una ley o una reforma, el comportamiento a espaldas del pueblo de México de firmar un pacto migratorio, un pacto contra refugiados y un acuerdo para casi anexar a México, a El Salvador, Guatemala, Honduras, o sea, nos están anexando para abajo. The Three Mexican Countries. Sí, 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 exacto. Está firmado, presentamos los documentos firmados por Manuel Andrés, fue el primero de diciembre del 2018, y en poco tiempo nos ha mostrado la verdadera agenda, Pedro, una agenda en la que mucha gente apuesta a que apenas ha pasado poco tiempo, pero como decimos, en el poco tiempo te puede dar para dónde va a terminar la película. Y entonces mostramos a este grupo de la unidad jurídica que creemos que debe abrirse una subcomisión que le llaman de averiguaciones previas. Recuérdate que la Cámara de Diputados actúa como si fuera un agente ministerio público para el caso del presidente, y en ese sentido ellos de inmediato, me consta, por cierto, nos trataron bastante bien, la unidad jurídica. Algunas personas ahí a la hora que estaba viendo una rueda de prensa, pues intentaban gritar, ¡Morena! Pero griten lo que griten, eso no pesa, ¿no? Y van a turnar esto a esa subcomisión. Entonces el protocolo de esta subcomisión genera un dictamen, revisa los 20 hechos que demostramos, en donde, como te digo, destaca esta parte de la invasión que está viviendo México. Oye, yo creo que nunca habían sacudido tantos cubanos de la isla como han salido hacia México en las últimas cuatro meses. Pero pues ya tenemos también información de células del ISIS islámicas, Mara Salvatrucha se nos presentan por todos lados. En fin, el tema es, Pedro, que se presentó eso y en paralelo, por eso ahorita te mostraba equivocadamente, la oficina de Alejandro Gertz Manero, Fiscalía General, aquí la vamos a poner a prueba, porque estamos en paralelo presentando la denuncia penal contra Andrés Manuel López Obrador. Penal. Penal, sí, claro es penal. Tiene muy claro, claro, a nosotros no nos toca tipificar el delito, pero creemos que con muchos abogados que nos apoyaron, se cumple casi a la letra el asunto de pisotear el artículo 123 del Código Federal Penal, que muestra con mucho detalle qué significa someter a intereses extranjeros el país y, por lo tanto, dársele la presunta traición a la patria. Dice a la letra que cuando tú pones la soberanía, la independencia y la integridad del pueblo en México bajo intereses extranjeros, se configura el delito de traición a la patria. No hay duda de que nosotros, al firmar este pacto a espaldas del pueblo por parte de Marcelo Ebrard, está siguiendo unos intereses de la ONU. Y luego la entrada mayúscula de las caravanas de Honduras está siguiendo intereses del Foro de Sao Paulo, que sabemos que es la ultraizquierda latinoamericana, que hoy en el logotipo, por cierto, del Foro de Sao Paulo, llegan hasta Guatemala. Quieren pintar hacia arriba, sin duda. Y ese es parte de los acuerdos que en julio 18 del año pasado, 30 mexicanos del grupo de Morena estuvieron, pues, firmando y declarando… Avalándolo, ¿no? Sí, sí, avalando completamente. Ahora, en todo ello, Gilberto, yo pienso que si tenemos un Congreso dominado por Morena y tenemos una fiscalía que tiene, con todo respeto a mi querido Alejandro Gersmanero, un fiscal carnal, pienso que de aquí patearán el bote, van a tratar de ganar tiempo hasta el punto en donde no nos va a quedar, y te hablo nos porque estoy contigo… Así es, gracias, Pedro, y lo sé. No nos va a quedar más recurso que acudir a la… Y te lo digo a ti como abogado, yo soy ingeniero, no le entiendo al asunto. ¿Tendríamos que recurrir a la Suprema Corte de Justicia como una instancia superior? Es correcto. En caso de que aquí fuéramos desoídos. Es correcto. El siguiente paso, tú sabes que nosotros tenemos el antecedente de haber presentado la denuncia por crímenes de lesa humanidad a Peña Nieto. Y para que te dieran simplemente cita en la Haya, como ocurrió con nuestras compañeras que estuvieron allá, tuvimos que recorrer un sacrificado camino. Ir, como lo estamos haciendo aquí, a solicitar el juicio político contra Peña Nieto, posteriormente hacer uso del amparo ante la inacción de la Cámara de Diputados, después viene un proceso masivo en el que la Suprema Corte de Justicia puede desechar y entonces eso te permite ir a cortes internacionales. Yo pienso que este caso a la vuelta de tres meses lo vamos a ver en la Suprema Corte de Justicia. Pero nuestra visión es, no nos podemos quedar atorados en un sistema deteriorado de justicia y tenemos que ir a donde tengamos que ir. Yo quiero decirle a nuestro público, para poner esto en contexto, que lo que logra, por ejemplo, Gilberto Lozano y todo este esfuerzo ciudadano, en el caso de Peña Nieto, es que la Corte Internacional de Justicia de la Haya destine recursos para proceder en consecuencia. Es decir, nunca antes en la historia la Corte Internacional de la Haya había tomado, vamos a ponerlo así, de oficio una iniciativa de un grupo de ciudadanos que denunciaban a un presidente de la República, como fue el caso de Peña Nieto. Entonces, aquí no hay ni perdón ni olvido y esto va a proceder algún día, la Haya nos va a dar una noticia. Es correcto. Ahora, ahí viene el segundo, que es hacia Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué es lo que le preocupa a Gilberto Lozano? ¿Qué es lo que le preocupa al Congreso Nacional Ciudadano? ¿Qué es lo que nos preocupa a nosotros, mexicanos? Bueno, pues queremos un país mejor, pero a veces el detalle de lo que tiene que hacerse para llegar a ese país mejor, se pierde, se pierde el detalle, porque a la gente no nos gusta el detalle, nos gusta el efecto. Y entonces, tú seguramente te preguntarás en donde quiera que te encuentres, ¿cómo no se cansa esta gente? Pues mira, no se cansa, eso de entrada, pero aparte de que no se cansa, dale gracias a Dios de que no se canse, porque en el momento en que nos cansemos nos van a apachurrar como cucarachas, como toda nuestra historia, Gilberto. Es correcto, Pedro. Cuando tú y yo éramos chamacos, el presidente disponía de… Y hoy México y el mundo somos diferentes, hay ciudadanía, hay medios de comunicación. Este hombre es el rey de las redes sociales. ¿Por qué? Porque lanza un video, sí, lanzas un video, los fines de semana sobre todo, y es viralizado y la gente lo comparte y me llega por montones de recursos. Ahí está Gilberto y está duro y duro y duro y duro y duro y duro. Y dices, ¿cuándo se va a cansar este hombre? Pues nunca, nunca porque su vocación es esa, su vocación. Y mientras haya gente con vocación así, este país… Imagínense ustedes lo que es pararse ante la Cámara de Diputados y dices, vengo a demandar por juicio político al presidente de la República, entrante, con todo el poder y la gloria, omnisciente, omnipresente, todopoderoso, total, imperial. Y vengo aquí. Pues mucha gente dirá, ay, mi vida. Pues sí, pero finalmente lo hace, lo ejecuta y aquí está. Y habrás dejado a más de uno pensando ahí en la Cámara de Diputados. Sí, así lo sentimos. Fíjate, Pedro, que en el WhatsApp pues notamos un eco. Yo te voy a decir, voy a ver ahorita a las 10 a una senadora de Morena que ya no hayan cómo renunciar. Que ya no hayan cómo renunciar. A dos. O sea, empieza a haber un desquebrajamiento. A las 10 las voy a ir a ver. Aquí al Senado, aquí cerca. Me buscaron. Oye, necesitamos platicar contigo. Y creo, por los antecedentes que estudié de esas personas, no son el infiltrado que busca ver. Vamos a sacarle más a esta persona. Yo sí quiero hacer hincapié, Pedro, y te agradezco mucho a que tengamos hoy por hoy un aliado que habla fuerte, que habla con la verdad, como siempre lo has sido tú. A pesar de todas las las vivencias que has tenido y experiencias, tú y yo somos abuelos, soy abuelo de 10 nietos y padre de 4 hijos. Ahí me gana. Sí, ahí te gano. Y la verdad es que nuestra generación sí trae una responsabilidad de que no podemos dejar el legado de que nos estamos dando cuenta de una agenda comunista-socialista bien clara, que la puedes ver así en detalle y que dices, lo único que va a requete bien es esa agenda. Todo lo demás está dado al catre, aunque le den coscorrón a Poncho Romo con que vamos a requete bien, van y le da otro coscorrón, tenemos otros datos. No, no, no. La gente con poquito de análisis. Y esa gente existe afortunadamente en los que también votaron por esta esperanza. Entonces se ha desbordado, yo te voy a decir, fuera de un gritito adentro, afuera hicimos un posicionamiento, platicamos ante las gentes que estaban ahí afuera de la Cámara de Diputados en San Lázaro y no hubo ni quien se atreviera a contradecirnos. En las redes sí. Ahí salen los valientes. Se levantan como a las 8 de la mañana. Es un honor estar con López. Pero a la hora de la verdad, tú le dices, oye, yo estoy dispuesto a que me refuten los datos. Aquí está. Argumentame. Argumentame. Mira, ¿cómo es posible que ahorita en la frontera, en la zona de Macalé, nada más la semana pasada se rompió el récord de 10 mil deportados que nos están enviando de nuevo a México? 10 mil en una semana. Además, los deportados, algunos son mexicanos y otros no. Y nosotros no solamente los acogemos aquí, sino que les ofrecemos chamba. Así es. Y resulta que los que no tienen chamba se van a delingir a otro lado. Mira, a mí me mataron un colaborador de cuando estuve en campaña, dos colaboradores en Guadalajara, me los mató un güey que vino de Colombia y que no tenía aquí ni oficio ni beneficio y se dedicó a robar en Guadalajara. Claro. Y llegó le dijo, su reloj, ¿qué? Púmbale. Se lo echó a los dos. Sí, sí. Ahora, de eso estamos llenos. Cancún me lo está reportando ahora. Maras, metidos por todos lados. Ya los encontraron en Chiapas, en Guanajuato, los encontraron en todos lados, Y es una filosofía. A un Mara, para que se incorpore a ser Mara, lo que tiene que demostrar, si dice, quiero ser Mara, es matar un cuate que lleve el testimonial a la banda de que ya lo mató. En ese momento se hace hombre. Y de preferencia que sea un familiar del papá o mamá. Digo, yo he estudiado bastante el tema a fondo. Es un tema de seguridad nacional para los Estados Unidos. Tú lo sabes, Pedro, Alberto y los gente que nos está escuchando, ya que el Pentágono sea el que toma la decisión el jueves pasado de aprobar 1.5 billones de dólares para el muro, es que ellos están viendo cosas que dicen, en tanto los, la Cámara, las cámaras acá que están peleando los republicanos con los demócratas, no avanzan, va a 1.5 billones de dólares porque el muro se ve inminente. 483 congoleños en Matamoros. ¿Qué están haciendo ahí, Pedro? ¿Quién los trajo? ¿Cómo vinieron? Y luego miles de africanos que vienen por la zona de Brasil y ya encuentran, por ejemplo, a una regimontana, fíjate, una paisana mía en España con un grupo de 50 mexicanos haciendo nexos con el ISIS. Eso es lo que dice. Salió en la prensa española. Entonces, se empieza a ver un proceso orquestado en donde todos los vínculos te llevan a la agenda del foro de São Paulo. Tú sabes, Pablo Iglesias desde el grupo Podemos y varios de ellos están metidos en España apoyando, patrocinando estos movimientos. No se diga ahora la llegada este de Axel Kisijof, este cuate de Argentina, cristianeriano, siempre se le ha identificado perfectamente con el movimiento comunista. Entonces, ellos siempre le apuestan, aunque el comunismo es un producto que está fracasado, como quiera, lo puede seguir vendiendo y hay pocos que se vuelven millonarios con ese producto y le apuestan a eso. Pedro, yo quería utilizar más el tiempo para decirte que en forma precisa el Congreso Nacional Ciudadano, porque no soy yo, mi voto vale uno, vale uno, decidimos que en la página del Congreso Nacional Ciudadano la gente puede ver bien claro los siete frentes de batalla. Unánimemente la gente quiere que volvamos a la cultura de la vida. No podemos permitir que la agenda nacional se esté empujando más los temas de cultura de muerte que de cultura de vida. Dos, decidimos claramente que nosotros no estamos de acuerdo con el perdón y olvido. Vamos a tener que estar haciendo hincapié que ese mundo del perdón y olvido y de que simplemente la corrupción se acaba por decreto no ha funcionado así en la historia de la humanidad. No puede haber impunidad. Entonces, y entre esos está esto que era la denuncia a Andrés López, no con una esperanza de que a la vuelta de un mes lo estén enjuiciando en el pleno de la Cámara de Diputados, no, sino de decir mexicanos nos tenemos que atrever. Tenemos que dar el paso. Estás sentando un precedente. Exacto. Tenemos que dar el paso. Si tú estás viendo que el perro ladra como perro, camina como perro y huele a perro, es perro, no te vas a equivocar. Y queremos hacer una, aprovechando tu programa, hacer una primicia, estimado Pedro. Pedirte de favor hacer esta primicia. Le queremos pedir a todos los mexicanos que nos escuchan y que vamos a través de esta entrevista que Central FM nos dieron la oportunidad de tener, de que mucha gente nos está preguntando por la forma tan fuerte en que ha corrido la noticia de esta denuncia de juicio político que la gente pregunta ¿y yo qué hago? Muy bien. Lo que tú tienes que hacer, estimado mexicano, hoy es te vamos a poner los 500 correos de diputados y los 128 correos de los senadores para que no se hagan tarujos en la que tú les vas a mandar exactamente la denuncia por traición a la patria que se presentó el día de ayer. Nosotros creemos más que... Tiene presencia como ciudadano. Exacto, o sea, más allá de que mucha gente piensa oye, pues ya voté y ahora me espero seis años. No, 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 espérame. Ese es el cambio de paradigma. Entonces, más que sacar firmas con todo el respeto que me merecen las plataformas change.org, Abaz, no, no, no. La tarea es directa. Tú eres mexicano, me preguntas qué hacer, te voy a mandar completita la denuncia y la vas a hacer copy-paste en donde tú como mexicano avalas que quieres este juicio político para que sepa el señor Rópez que no puede hacer lo que se le pega la gana, que no es el único que tiene sus datos y que no podemos permitir que su única voz sea la que está presente hasta para darle coscorrones a sus secretarios de Estado. Lo hemos visto, Pedro, todos los días, un día sí y el otro no. Ya se equivocó otra vez el señor Romo. Yo no entiendo cómo, te digo, la vez pasada platicábamos cómo puedes someter tu dignidad a que te traten como un gato, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso, mexicanos, agradezco a Pedro que me dé la oportunidad de hacer esta primicia de iniciar como acción contundente de los mexicanos el que te tomen la molestia de tomar los 500 correos de los diputados, los 128 correos de los senadores y que se den por enterados por ti de que tú como mexicano apoyas que el señor se someta a un juicio político. Y de lo que estamos hablando es un tema muy delicado. Traición a la patria. Y si lo direcciones a los legisladores como bien te lo está pidiendo Gilberto, o sea, tomas la referencia copy-paste y lo pones en grupos de 50 diputados. Árale. Sabemos que la mitad de ellos no abren, es más, ni saben lo que es un correo electrónico. Es terrible. Esas gentes que salieron así para rellenar ahí los pluris. Pero a lo mejor si hay diputados, ya lo hemos vivido, cuando fuimos contra la Seguridad Nacional, la Ley de Seguridad Nacional, la gente descargaba el amparo y presentamos 18 mil amparos, Pedro. En otros congresos, en otras partes del mundo, el representante, el que está en la Cámara de Representantes, llámese como se llame, vive de lo que le dice la gente, vive de lo que… O sea, vibra a la gente y si la gente le dice oye, acuérdate que tu carrera legislativa depende de que me contestes y entonces el diputado obra en consecuencia. Lo que está diciendo Gilberto es mándale un ocurso, mándale un mensaje a tu diputado o a los diputados y a los senadores y hazle ver que estás, que existes, que piensas, que tienes… que le entendiste que hay una iniciativa de juicio político para el presidente de la… en contra del presidente de la República y que tiene… en caso de que creas en ello, aválalo, eso es todo, eso es todo y ¿saben qué? Como país, como ciudadanía, vamos a avanzar. Estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos que entender que debemos estar conscientes de que lo estamos haciendo, que estamos viviendo tiempos difíciles porque cuando pasan momentos de crisis en un país y la sociedad no se da cuenta, vienen las graves y grandes decadencias porque la inteligencia colectiva falla y creo que lo que está haciendo Gilberto es llamar, despertar a una inteligencia colectiva que existe en este país porque no nos podemos menospreciar, no somos los mexicanos una punta de ignorantes, somos gente que pensamos, que entendemos, todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene una opinión de lo que está pasando en este país y todo el mundo se queda en el híjole, pues ¿qué vamos a hacer? pues ahí está una forma de hacer la que nos está convocando Gilberto el día de hoy Gilberto te agradezco no te agradezco yo a ti Pedro no hombre pues en el camino andamos en el camino andamos Pedro y bueno pues efectivamente muchos mexicanos se cuestionan el que deben de hacer esperamos al 2021 para la revocación de mandato no, se es jefe y se es patrón cada día tú no puedes contratar un empleado como el que contrató el primero de julio México y decir ahí nos vemos en el 2024 a ver cómo te fue no, no, no al ojo del amo engorda el caballo y esta es la acción concretita y queremos decir también Pedro que mucha gente que participó en movilizaciones porque bueno la gente dice oye queremos ir más allá que una movilización ojo no le vamos a faltar el respeto a las movilizaciones son a veces la entrada del punto de conciencia colectiva Pedro de que la gente marche, proteste de sus puntos de vista como esta que pasó a principios de mayo pero mucha gente dice que más Gilberto que más Congreso Nacional Ciudadano que más recordemos que el Congreso Nacional Ciudadano no busca puesto público nunca engañaremos a la gente convirtiéndonos en un partido más somos la red patrona y hoy te pido que estamos planeando porque nos lo han pedido muchos colectivos la posibilidad de una movilización mayúscula el 30 de junio que se cumple exactamente el primer año con un empleado al que debemos devaluar y tener un veredicto de si debe o no continuar porque tenemos que esperar tanto tiempo con los hechos por lo pronto amigos esta semana echemos de gana que le lleguen millones de correos electrónicos a cada diputado y a cada senador porque recuerda el diputado que cobra en su curul y el senador no es representante de un partido en el momento en que le pagamos con los impuestos debe de dejar su vestido de morena pri pan para convertirse en lo que intenta la constitución un representante de nosotros un servidor público de nosotros así es y es nuestro empleado es nuestro empleado es nuestro empleado y tenemos que entenderlo así este hombre que está hablándoles a ustedes no ha estado exento de amenazas orden de aprehensión de allá en Nuevo León por conspiración abrupación delictuosa intento de de robarme tres nietos manejando a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores una supuesta restitución internacional de por mi hija haberlos haberla acompañado en su doctorado en ciencias sociales en Canadá estoy viviendo eso en carne viva ahorita ahorita con la gente de Marcelo López ahorita es una denuncia por restitución internacional de mis tres nietos yo estoy ahorita confiado en el Estado de Derecho pero esa es una así es una como le dicen con calibre 24 es oye pues no sabes que vamos a que lo regresen a atundirlo a mis tres nietos de los diez que tengo no lo voy a permitir lo más importante de ello no es lo que piensa Marcelo Ebrard de ti es lo que piensan tus diez nietos de ti y lo demás pues tú sabes tienes toda la razón es una coyuntura porque estamos luchando por ellos además mira si no hacemos lo que estamos haciendo que es incidir tocar la herida hacerla evidente pues no estamos haciendo nada entonces pues nos tocó esta chamba podríamos haber tenido otro oficio más silencioso llegas como dentista y le oradas una muela a un cuate y el único que se entera de que lo hiciste mal es el cuate que tiene el dueño de la muela aquí estamos con un hombre público que se ha hecho público repúblico recontra público y que hoy es un hombre controversial que está trabajando por el país no tiene y se los aseguro miren este hombre que a lo mejor le llaman fifí algunos a mí me ha citado a que nos pongamos de acuerdo sobre temas en un cafecito perdón cercano a una estación de metro porque yo uso el metro aquí en México pues sí y no andamos ahí en el Oropel de los grandes hoteles aquí en Polanco no él en su cafecito ahí con las gelatinas ahí a un lado y ahí es en donde atiende a la gente y toda la gente que le llega toda se la conoce nombre apellido de dónde viene cuál es su qué tarea tenía cuál es el resultado está así está así y pues ¿quién lo financia? ¿quién lo...? ¡Nada! Nada, nada Nada Entonces yo pienso que gente así por lo menos hay que darle aliento para que siga adelante Gilberto de verdad Muchas gracias Gracias a ti Pedro buen día a todos y recuerden amigos lo que no podemos quejarnos de aquellos que no somos capaces de hacer Y ahora que ves a las senadoras de Morena pues dale chamba Sí, sí porque yo las veo con empleadas es cómo vas dónde vas qué estás haciendo Pero dices que ya no quieren ni siquiera ya no saben ni cómo salir ¿sabes? No saben cómo salir Híjole Y hay bastante gente porque mira, cuando a ti te dan un manazo te ponen orejas de burro tu patrón, tu jefe pero cuando lo hace ya tentando a tu dignidad como para decir oye, el señor dice que nos dio una cachetadita pero no, no, no vamos requete bien este sonso no sabe lo que está haciendo eso ya no lo puedes permitir y ahorita está ocurriéndole a mucha gente que sí tiene inteligencia dentro de Morena porque recuérdese toda la gente la vamos a generalizar debe haber dos, tres gentes que sí piensan No, no, las generales siempre son malas y les digo una cosa del tema de Poncho Romo la semana pasada corrió mucho la idea de que Poncho había renunciado no va a renunciar nunca les voy a decir por qué Poncho era satanizado Alfonso Romo por los empresarios en Monterrey porque estaba impulsando a López Obrador como candidato y entonces decían no, Poncho llega el presidente llega López Obrador a la presidencia y todos los mismos empresarios búscate a Poncho y ahora en el momento que diga Poncho renuncio en ese momento van a ir con Poncho ya ves pinche Poncho te tumbó el caballo otra vez te tumbó el caballo y tú fuiste el que promovió a este señor para ir a ser presidente ¿saben cuándo va a renunciar Poncho Romo? Nunca hacemos una pausa regresamos ¡Gracias! ¡Gracias!